Soy Mario Mansilla, tengo 22 años, estoy cursando el grado de Administración de Empresas en la Universidad Isabel I y además compagino el grado con mi carrera tenística. Bueno, pues siempre me ha gustado el tema de la economía, la contabilidad, me costó decidirme entre estudiar CAF porque también me gusta mucho el deporte o este tema de la economía y al final me decidí por esta. Bueno, es complicado, pero al final intento llevar una rutina, entreno bastante todos los días, unas 5 o 6 horas al día dividido entre la mañana y la tarde y pues intento cada día estudiar un par de horas o lo que se pueda y llevarlo al día para poder sacarlo. Me permite compaginar muy bien los estudios y el tenis, que no es fácil, sobre todo en las competiciones y todo, pero bueno, con las facilidades que me dan los profesores también cuando es necesario y todo, voy llevándolo bien. A mí la parte que más me gusta dentro de la carrera es la de la contabilidad, ahora por ejemplo estaba hablando de la contabilidad de costes, todos esos temas me interesan bastante. Muchas veces los profesores envían algún vídeo explicativo o el foro donde se pueden exponer las dudas que el profesor te las pueda resolver y las tutorías que se hacen de vez en cuando. Destacaría, pues más que nada eso, que me siento como atendido, aunque sea online, como que tampoco me siento que esté ahí tirado, que si tengo cualquier duda o necesito cualquier cosa, me atienden rápidamente los profesores y está todo bien explicado. No, yo creo que la opción de hacerlo a distancia está muy bien, la verdad, y que se puede compaginar, que aunque a veces parezca difícil, si lo llevas un poco al día y te lo propones, se puede compaginar. Mi idea principal es seguir con mi carrera tenística y ojalá me vaya bien y pueda dedicarme al tenis, pero si no, pues siempre está bien tener una opción B y probablemente pues siga relacionado con el tenis, pero pueda utilizar este grado de administración de empresas, pues ya sea para llevar una academia de tenis o para lo que sea. Sí, sin duda, la verdad que yo estoy muy contento con el plan de estudios y cómo se lleva todo, lo recomendaría al cien por cien.